Aerovit Pool Calfri es un limpiador altamente concentrado para la limpieza de incrustaciones de cal en suelos, paredes, rociadores de duchas, sanitarios y otras superficies en zonas húmedas con suciedad adherida. Aerovit Pool Calfri disuelve y elimina incrustaciones calcáreas adheridas y resecas devolviendo a la superficie su estado original. Aerovit Pool Calfri está indicado para acabados de plástico, cristal, grés, pintura, lona, fibra de vidrio y un largo etc. Aerovit Pool Calfri se aplica directamente con su pulverizador sobre las superficies y se frota suavemente con una esponja para una mejor dispersión. Aerovit Pool Calfri ahorra dinero y agua. Aerovit Pool Calfri ahorra agua y contribuye con el medio ambiente. Aerovit Pool Calfri es una marca propiedad de Inversa Naya DSL.